Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mira, mira lo que pasaba en el Hospital Regional de Puebla. El hombre que usted va a ver en pantalla se dedicaba a registrar la asistencia de algunos de sus compañeros en los lectores biométricos. ¿Y sabe cómo lo hacía? Con las huellas digitales de sus compañeros impresas en guantes de látex. Así como de película, ¿eh? Los faltistas evitaban de esta manera perder su bono por asistencia. Y puntualidad, este sujeto les cobraba 800 pesos a la quincena a cada uno de ellos por hacerles el favorcito. Y mira, fue descubierto gracias a una denuncia anónima. Así como si fuera a checarle la tarjeta a sus compañeros, pues así, ¿no? O sea, con las huellas digitales impresas en látex, pues les pasaba lista de asistencia como, ¿eh? Ah, pero no de a gratis, les cobraba una lana, ¿no? Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.